El sacerdote chileno Tito Rivera, acusado de violar a un hombre en la Catedral de Santiago, se defendió el lunes e insistió en que existe un número considerable de homosexualidad en la Iglesia de Chile. Las tres parroquias que tuve en la diócesis de Santiago, las horas sentadas en el confesionario, todo aquello me da el respaldo de atreverme a sostener que en el interior de la Iglesia existe un número considerable de homosexualidad de la que formo parte. Rivera fue acusado por Daniel Rojas, de 43 años, de haberlo violado en 2015, al interior de la Catedral de Santiago, después de supuestamente haberlo drogado. La forma en que el señor Rojas ha llevado su denuncia, querella y demanda de indemnización de perjuicios, más me parece un montaje con fines de lucro ilegítimo. La semana pasada, el arzobispado de Santiago informó que envió al Vaticano una solicitud para tramitar la expulsión del clero de Tito Rivera, quien ya había sido condenado canónicamente el año pasado a 10 años de alejamiento del sacerdocio, por otras denuncias. La Iglesia chilena enfrenta múltiples denuncias de abusos sexuales de parte de religiosos. Al menos 42 sacerdotes y un diácono han sido condenados por la justicia civil o canónica por abusos sexuales a menores. La Fiscalía, en tanto, investiga 148 casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, con un número de víctimas que alcanza las 265.